La alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía necesaria para mantenernos sanos. Alimentarse saludablemente es disfrutar del sabor delicioso de cada comida. Es aprovechar los alimentos más nutritivos sacándole gusto a cada bocado y compartir con la mejor compañía una comida saludable y especial. Es importante disfrutar cada comida y adquirir buenos hábitos alimenticios desde los primeros años de vida. Promoviendo el sano desarrollo de nuestro cuerpo y reduciendo las posibilidades de contraer enfermedades en el futuro. Por esto debemos enseñar a nuestros hijos a disfrutar de su comida favorita sin dejar de lado el disfrute de los alimentos más nutritivos. No es necesario privarse de ningún tipo de comida, pues la alimentación saludable no excluye ninguna de ellas. Solo debemos ser conscientes de la medida justa de su consumo. Alimentarnos saludablemente nos hará sentir mejor con nuestro cuerpo. Nos permitirá degustar las delicias que ponemos en nuestra mesa, conscientes de la responsabilidad que tenemos con nosotros y con nuestras familias. Yo me saludo cuando me alimento saludablemente. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias por ver el video.